Un mensaje para ti Ahora por favor disfruta de este mensaje Es el cuadro que conocemos como el cuadro de la última Santa Cena o de la última cena Sin embargo usted no tiene que ser un experto en arte Para darse cuenta que hay ahí cinco, seis rostros Los cuales no pertenecen a ellos Porque sencillamente de eso es lo que nosotros vamos a hablar Estamos hablando de seis personas Que son seis celebridades Las cuales como celebridades están impactando nuestra nación Impactan la opinión de las personas en nuestra nación Impactan los estilos de vida de personas dentro de nuestra nación Impactan de muchas maneras Impactan la economía En fin es un impacto que se extiende a todo lo largo y lo ancho De las vidas de las personas No tan solo en nuestra nación Pero a través de las naciones del mundo Estas personas son reconocidas Y dentro de esta extensión también se incluye el pueblo de Dios La iglesia del Señor Jesucristo Donde estas personas con sus diferentes tipos de características Ideologías, estilos de vida Siguen enviando mensajes a nuestra gente Y aún el pueblo de Dios ha comenzado a seguir Estas celebridades ha comenzado a seguir de cerca Lo que estas celebridades dicen y hacen Desde luego esta serie de estudio No tiene el propósito de nosotros atacar a ninguna persona Va usted a notar que a través de toda esa serie Nosotros realmente no vamos a atacarles a ellos Porque esa no es la intención Queremos utilizar el ejemplo o el impacto Que estas celebridades están haciendo Para poder nosotros observar Para poder ver y para poder aprender Una serie de principios que son importantes en nuestra vida De manera tal que a nosotros Abrir nuestros ojos E intentar poner nuestra mirada en algo Entendamos que la mirada del hombre y de la mujer Es una mirada santa El mismo Señor Jesús Nos habló claramente Con relación a lo que nuestros ojos observan Lo que nuestros ojos miran Es bien importante Porque la misma palabra define Que nuestros ojos son la lámpara de nuestra alma En otras palabras A través de nuestra mirada Lo que miramos llega dentro de nosotros Se ubica en nuestro intelecto Es analizado por nosotros Y nuestra parte humana Nuestra naturaleza Comienza a responder O reaccionar A aquellos que nosotros miramos Y por ende Nuestras vidas Se verán afectadas Y nuestras decisiones Se verán afectadas Por todo aquello que yo recibo Por lo tanto Si mi mirada Está puesta Sobre los estilos de vida Sobre la manera En la que las celebridades Conducen su vida Entonces Yo comenzaré Sea de manera inmediata O sea insidiosamente Comenzaré a cambiar Mi estilo de vida Y comenzaré a vivir De una manera más semejante A aquella celebridad Que está llamando mi atención Por esa razón Jesús nos llama A que tengamos cuidado Con nuestros ojos Además Él fue Más allá Y utilizó una expresión Que aunque suena Un tanto exagerada No lo podemos tomar literal Porque si lo tomáramos literal Esta iglesia estaría llena de ciegos Debería estar llena de ciegos Pero si aún tus ojos Te son ocasión de caer Dice la escritura Sácatelos ¿Aló? Digo gracias a Dios Yo espero que nadie tome esto Literalmente así Porque si no Válgame Dios ¿Me entendió? Habría mucha gente ciega No yo no creo que no Estaríamos haciéndonos De la vista larga Lo que quiso decir el Señor Es que Es tan importante Lo que tú miras Que dice Que esa sería una medida Que tú deberías considerar No digas que no Diciendo que lo hagas Pero Lo difícil Es Cuando tú Tomas En tu mente Cuando tú permites Que tu mente Sea llena Por estas Por estas personas Por la manera que vive Entonces lo difícil Es zafarte De lo que tu carne Comienza a anhelar Entonces Hemos utilizado Un cuadro como este Que este cuadro Es una celebridad ¿No? Aunque es un cuadro Que después de tantísimos años Una obra maestra Sigue costando millones Y millones Se descubrió Que tiene muchos errores Pero de eso No vamos nosotros A platicar Si nos vamos a platicar Sobre las personas Y hoy La semana pasada Hablamos sobre Jerry Jones El dueño de los Dallas Cowboy Y vimos Que realmente Es una persona Que vive Por los negocios Y vimos lo que eso Es importante Para el creyente Hoy vamos a tomar A Kim Kardashian Vamos a tomar A Kim Kardashian Como dije No voy a estar aquí Hablando más de ella Pero si vamos a tomarla A ella Como su estilo de vida La manera que ella piensa Y vamos a comenzar A analizar algo Yo quiero que busque El libro de Isaías Capítulo 42 El libro de Isaías Capítulo 42 Del libro de Isaías Y quiero que vayamos Al verso número 8 Verso número 8 Isaías 42 Verso 8 Dice Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria Ni mi alabanza A esculturas Gloria a Dios Yo Jehová Yo Jehová Número 1 Yo Jehová Quien está hablando El Dios de la gloria El creador del cielo Y de la tierra El alfa Y la omega Nuestro padre celestial El sanador El sanador El vencedor El vencedor Yo Jehová Yo Jehová Este es mi nombre En otras palabras En otras palabras Yo Jehová Este es mi nombre Yo soy Jehová Yo soy famoso ¿Me entendió? No soy cualquier persona Ese es el nombre Mío Es el nombre Cual se encierra Todo Es el nombre Que habla de mi reputación Es el nombre Que habla de mi persona Es el nombre Con que me identifican Es el nombre Que cuando la gente Lo oye Saben lo que yo Soy capaz De hacer Ese es mi nombre Yo Jehová En otras palabras Es el nombre Por el cual Tú y yo Vivimos Y dice Y como ese es Mi nombre Y yo he respaldado Mi nombre Con mis obras Con lo que yo soy Con mi divinidad Con mi carácter Yo no daré Mi gloria A nadie Aleluya Yo no daré Mi gloria A nadie A otro No daré Mi gloria Ahora Esta expresión Es interesante Porque no es Que Dios Dice No voy a ceder Lo que es mío A otra persona Sino Que nos envuelve A nosotros De una manera Directa Como yo soy Jehová Este es mi nombre Entonces Yo no voy a otorgar Ni voy a compartir Con nadie Lo que causa Y trae gloria A mí Que somos Nosotros Yo no daré Esta gloria A nadie Yo no compartiré Esta gloria Con nadie Dice Ni mi alabanza Con esculturas Ni nadie Va a entregar La alabanza Mía A nadie So Como usted Puede darse cuenta Nosotros Nos encontramos Bajo un Dios Que está muy claro En quien es Él ¿Me entendió? Estamos bajo un Dios Que está muy claro Quien es Él Y que está muy claro Quienes debemos ser Nosotros En Él Por lo tanto Es un Dios Que si sabe Quien es Él Sabe lo que Él es capaz De hacer Sabe como Se conoce A todo lo largo De este universo Ese es un Dios Famoso Él es famoso Sobre el asunto De la fama No es un asunto Que es ajeno A nosotros No es un asunto Que en esta mañana Tú y yo Vamos a elevar A un juicio humano Y vamos a decir No La gente famosa Es gente mala No Mi Dios Es famoso Lo conocen En Estados Unidos Y en todas Las partes Del mundo Lo conocen A Él Es el único Dios verdadero Entonces Esto es lo que Vamos a hablar Esta mañana Porque Kim Kardashian Es una joven Que es Famosa Esta es Una mujer Que está Impactando A miles De Jóvenes De mujeres Jóvenes En los Estados Unidos En el mundo entero No solamente A ellos A miles De personas A miles De mujeres Adultas Ella Se ha convertido En los últimos Tiempos En un símbolo De lo que es Fama En un símbolo De lo que es Moda En un símbolo De lo que es Belleza Se le considera Una mujer hermosa Y la cual Ha provocado Que sea Imitada Por muchas Y millones Y millones De mujeres La imitan No tan solo En la manera De arreglarse Pero imitan A Kim Kardashian En la manera De hablar En la manera De expresarse En la manera De comportarse Para las generaciones Jóvenes Sobre todo Las mujeres jóvenes Y generaciones Más jóvenes Ella es un símbolo De fama Y popularidad Parece que Cualquier cosa Que Kim Kardashian Diga con relación A la moda Ya eso es ley Si a Kim Kardashian Le place En este día Aparecer en televisión Con una caja De zapatos vacía Puesta en la cabeza Mañana Todo el mundo Todas las mujeres Van a estar con cajas De zapatos Puestas en la cabeza Porque hay razón Porque Kim Kardashian Lo dijo Y las mujeres Todas quieren estar In Sin preocuparle Los ridículos Todo porque Porque ella Lo dijo Y ella No se puede equivocar She knows About it She knows And it doesn't matter What she does Y no importa Lo que ella haga Y no importa La ridiculez Que ella pueda hacer Es ley Pero Pero como Cuestionamos Nosotros Lo que la Biblia Dice Si Kim Kardashian Quiere vestirse De esta manera Wow Esa es la moda Tenemos que Ah que bien Pero cuando Vamos a la palabra Y hablamos De la integridad De la mujer De la honradeza De la manera De vestirse De como la palabra Llama a las mujeres A que sean Mujeres Vistiendo Que sean Consideradas Oh no Eso es fariseísmo Bueno le tengo Le tengo noticias Yo no creo Que las mujeres Tengan que caminar Con burcas Of course not En una ocasión Una mujer Me dijo Pastor Y como se visten Las cristianas Pensó que yo Le iba a decir Tiene que No se puse Pantalones Póngase Las balas Bueno Una mujer Debe vestirse Como agrade al Señor ¿Sabes qué? Cuando te vayas a vestir En la mañana Mírate en el espejo Y pregúntale Señor Jesús Estoy vestida De acuerdo A como tú Desearías Que yo vistiera Kim Kardashian Ha venido a ser Una de las personas Más famosas En los últimos tiempos Y más admirada Ahora bien El problema Está cuando La convicción Del Señor Se cambia Por el deseo De la popularidad Y de la fama Que Kim Kardashian Comparte La fama No es mala La fama No es mala Pero cuando nosotros Estamos dispuestos O preparados A Dejar ir A nuestras convicciones Por la fama Entonces tenemos problemas Cuando Vimos esa porción Que Dios no comparte Su gloria con nadie Sencillamente La base fundamental Es que no existe Nada en este mundo Que debe Desviar la atención De su persona Porque Él no va A compartirlo a usted Con nadie Y a la vez que En este día Vamos nosotros A ver cosas específicas Vamos a escuchar Aquellas cosas Que podrían ser Aplicadas A cada uno De nosotros Y no se ponga Cada quien A decir Ajá Ahora el Pastor B Le la vas a remeter Contra la pobre mujer No Sabes una cosa Aunque vamos a hablar No tan solo De Kim Kardashian Sino de todas Estas personas Que están aquí En este lugar Esta serie De mensajes No tiene que ver Nada Con ellos No tiene que ver Nada Con ellos Esto tiene que ver Con usted Y tiene que ver Conmigo Ahora ¿Quién es Kim Kardashian? Kim posee Escuche esto Estos son hechos Posee cerca de 17 millones De seguidores En Twitter 7 millones De personas Que todos Los días Siguen Cualquier tortera Que ella escriba En Twitter Lo van a seguir Es una de las personas Más Google En el mundo entero Creció en Berry Hills Con cuchada de plata En su boca Y fue la hija De uno de los abogados Que defendió A O.J. Simpson Entonces Usted se va a preguntar ¿Pero cómo fue Que esta muchacha Se hizo tan famosa? Porque a los 18 años El papá le dijo A Kim ¿Sabes qué? Mija Tiene 18 años Ahora te vas a ganar La vida tú Así se lo dijo Ahora vas a entrar Entonces ¿Cómo esta mujer Se hizo famosa? Es simple Nosotros vivimos En una cultura Donde la gente Son famosas Por ser famosas Son famosas Por ser Un ejemplo es A Paris Hilton Todos conocen A Paris Hilton ¿Cuántos conocen A Paris Hilton? Ninguno de ustedes La conocen Nunca la han tenido En su casa ¿Cuántos de ustedes Han oído De Paris Hilton? Muchos Claro Las escuchamos En todas partes Paris Hilton Es una mujer Ella no ha hecho nada En esta vida Nada No ha compuesto Absolutamente Nada Nada Pero es La heredera De las fortunas De los hoteles Y la cadena Hilton Es una niña Billonaria Y el ser Mero hecho De ser Hilton Es Famosa O sea Hay gente Que es famosa Por ser famosos Nacen De esa De esa Manera Así que Ahora tenemos Esta celebridad Llamada Kim Kardashian Y si usted Nunca ha escuchado De Kim Kardashian Si usted Nunca en esta mañana Ha escuchado de ella Pueden ser por dos razones O usted O usted tiene 70 años O usted tiene 70 años O más de edad O sencillamente Usted vive en una cueva En el país de Nepal Y nunca salió de ahí En los últimos años Y si no caen Ninguna de esas dos categorías Ay usted Usted tiene un problema Ella ha estado conectada Con personas muy famosas Y eso es probablemente Una de las causas De su fama Pero ahora vamos a entrar En lo que a mí me interesa Y vamos a ver Lo que es la teología De la fama ¿Cómo es que opera esto? Que nos va alejando Cada vez a nosotros De nuestra teología Que es dedicada A enriquecer nuestra alma Y no traer tristeza Con ella ¿Qué le diría el Señor A Kim Kardashian? El Señor la miraría Y le diría Lee con relación a mí Kim Lee sobre mis Mis intersecciones En tu vida Lee sobre cómo Yo le hablo a la gente Lee como yo Trabajo en medio De la vida De tantos millones De personas Lee sobre mí Kim Estoy segura Que le diría Kim Hazme famoso Si realmente Tú vas a ser Una persona reconocida Entonces Hazme a mí Una persona reconocida Yo creo Que eso Le diría el Señor A Kim Kardashian ¿Sabes por qué? Porque fama Nada tiene que ver Con exposición Fama tiene que ver Con reconocimiento Yo no soy famoso Porque soy Kim Kardashian Yo soy famoso Porque hay en mí Una serie de caracteres Que la gente admira Y por los cuales Yo soy reconocido Y si yo soy reconocido Como creyente Entonces Cristo Será reconocido Y será famoso Si yo no soy famoso Ni reconocido Como creyente Él no lo es Fama Nada Tiene que ver Con exposición Tiene que ver Con reconocimiento Por lo tanto Dentro de la teología De la fama Tú tienes que entender Este concepto No es Como tú te expongas Es porque A ti Te conocen Y si nosotros Somos bien conocidos Somos conocidos ¿Sabes por qué? Como creyente Hablando Por supuesto Si yo soy Bien reconocido Es porque He permitido A Él Que me conozca bien Jesús nos conoce Jesús conoce Tus fortalezas Jesús conoce Nuestras debilidades Jesús conoce Nuestras caídas Jesús conoce Nuestros problemas Nuestros pecados Él Nos conoce Y si Permitimos Que Él sea Conocido En mí Entonces Yo voy a poder Hacer a Jesús Una persona Famosa A todos los que Estamos aquí Nos gusta la fama Por eso Es que las celebridades Existen Tú sabes ¿Por qué las celebridades Existen? Las celebridades Existen Porque nosotros Nos gusta El concepto De la fama ¿A cuántos de ustedes Les gusta Entrar a los lugares Y qué bien se siente Cuando usted va caminando Oh cómo está Pastor Dios le bendiga Pastor Vélez Dios le guarde Oh Pastor Vélez Cómo está Dios le bendiga El jueves estaba El viernes estaba Yo en una Me fui jueves Y viernes estaba En una reunión En un hotel En el downtown En San Antonio Y cuando estábamos Ahí nos dijeron Vamos a ir A comernos algo Y nos fuimos A un restaurante Ahí en San Antonio De estos restaurantes En el centro De la ciudad De estos viejitos Pero que son Los más reconocidos Donde van todos Los políticos Donde va el mayor De la ciudad Son de los más Reconocidos Y entonces Nos fuimos a comer Allí Entramos al restaurante Y la host Una muchacha Que medía como Siete pies Nunca ha visto Una mexicana Tan grande Yo me sentí Me quedé así Para allá arriba Esta muchacha Debe estar en la WNBA Debe estar jugando Y está grandota Ella nos recibió Y pedimos una mesa Y nos fuimos Cuando nos vamos a sentar Ella se para Frente de mí Miró para abajo Me mira y me dice Usted es el Pastor Vélez No me puedo portar mal En ninguna parte hermano Créame No puedo hacerlo Usted es el Pastor Vélez Ajá ¿Y qué yo hice? Donde quiera que no Se siente uno bien Se siente uno bien Que la gente Lo reconozca a uno Siente uno Que lo que uno ha hecho Ha tenido un resultado Siente uno Que la manera En la que has vivido Comienza a observarse Siente uno Que ese reconocimiento Vale o tiene Un valor Para cada uno De nosotros Tan es así amados Que en estos días Todos los niños De nueve Diez Y once años Entre las edades De nueve a once La revista De Clinical Psychology De los Estados Unidos Dice que todos los niños Entre las edades De nueve Diez Y once El concepto Más importante Para ellos Es fama Y popularidad La última vez Que se hizo Esta estadística Eran los jóvenes De quince años Ya los jóvenes De quince años No andan Tras fama Y popularidad Ahora Estas celebridades Las siguen En Twitter Niñas De nueve Diez Y once Y once Años Que le parece No Tan dura Y tan fuerte Es esto A todos nos gusta El ser El ser nosotros Amados Reconocidos No es picaminoso El ser nosotros Famas No es pecado El ser reconocido No es pecado Es parte De un don Que Dios nos da Porque si yo soy Reconocido Entonces Él podrá ser Reconocido Cuando esta joven Me reconoció Allí En San Antonio En ese lugar Yo no La conozco Y me dice Usted es el Pastor Vélez La palabra Pastor Es lo que a mí Me llenó Porque dije Esta joven Me conoce a mí Como un pastor Entonces yo la miré Y le dije ¿Y usted quién es? Oiga pues pasa Que esa joven Que mide como siete pies La conocía yo Cuando era así de chiquita La conocía bien pequeñita Y ella Se acordó De mí A través De todos estos años Es difícil Olvidar Un hombre guapo Como yo Yo sé de eso Pero De alguna manera En mi ministerio En San Antonio Yo tuve que impactar A esta joven O su familia Que yo Créanme Aunque yo no he cambiado Mucho desde esa época Hasta ahora Me reconoció Sin el pelo Me reconoció En Abacú Capítulo 3 Y verso 2 Abacú 3.2 Dice la palabra Señor He sabido de tu fama Abacú 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 le puede decir Adiós Era por la fama Era por la fama De Abacú Cuando un hombre Y una mujer De Dios Son reconocidos Por sus convicciones Dios Es glorificado Aleluya Por eso Dios dice Yo no comparto Mi gloria Con nadie Porque la gloria De Dios Descansa En el ser Reconocido En las vidas De hombres Y mujeres Es nuestra Fama Es mi fama Se alimenta Del reconocimiento De Dios Mi fama Jamás puede atraer La atención De los hombres A mi Cuando la fama Atrae La atención De los hombres A mi persona Me convierto En una celebridad Y válgame Que hay muchos pastores Que son celebridades Y líderes Que son celebridades Cuando Yo Lo hago De esa forma Entonces yo Cuando yo Atraigo La atención A mi persona Entonces soy Una celebridad Pero cuando yo Atraigo La atención Hacia Dios Entonces yo soy Una persona Famosa Y reconocida Esta es la fama La cual Dios Anhela Que el hombre Disfrute La fama Fuera de este Principio Solo exalta Nuestra personalidad Está sujeta Al juicio Del hombre Tenemos celebridades Como Lindsay Logan Tenemos celebridades Como La última De ellas Miley Como sabían Hello También Miley Cyrus Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus Con el famoso Baile Que se inventó Ahí Con todo Lo que hizo Que es lo Único Que muestra Esto Que la fama Las ha llevado A la decadencia Moral Y a la decadencia Personal Y esto No es nuevo Piensa un poco Se acuerdan Satanás Satanás Tiene una posición En el cielo Muy importante Satanás Era el Worship Leader Satanás Era el Worship Leader Allá En el cielo Aún Antes De que Hubiese Sido Creado La Tierra Y todo Ya Lucifer Era el Worship Leader Ese Era el Gao Allá Arriba Ese Era No Era Worship Leader Y Él Se encargaba Y su Trabajo Era de Adorar A Dios Todos Los Días Lucifer Era famoso Entre todos Los ángeles No me diga Que no Of course Era famoso Ahí viene Lucifer El Worship Leader Entraba En aquel Hogar Y todos Los ángeles Wow Tremendo Este hombre Si sabe De esto Pero sabes Una cosa Que él un día Se cansó De este Asunto Y dijo Como es Esto Nada más Yo le toco Y dirijo La alabanza Para este Hombre Para este Dios Y toda La gloria Se la Se la lleva No, no, no Yo quiero Un tantito Esto también Para mí O no, no Yo quiero Que también A mí Se me Reconozca Una cosa Una cosa Es cuando Tú quieres Que tu talento Sea reconocido Y cuando Tú quieres Que tu talento Sea reconocido Tu testimonio Lo da Reconocer Pero otra Cosa es Cuando tú Quieres Que tu talento Reconozca A tu persona Ahí donde Nos metemos En problemas Ahí es Donde nos Metemos En problemas Cuando Queremos Que nuestro talento Reconozca A nuestra Persona Entonces Satanás Todo lo que Quería Era que Lo reconocieran A él También No yo soy Y sabe lo que Hizo Dios Yo no comparto Mi gloria Con nadie Ahora te vas Tú Y un tercio De los ángeles Del cielo Cayeron Con él También Lo mandó Para el mismo Infierno Así es El asunto De esta Fama Esa mala Fama Y utilizo La palabra Mala fama Porque quiero Hablar algo De esto Es lo que Afecta Nuestro destino Amados Cuando nosotros Hablamos De fama Cuando hablamos De Kim Kardashian Cuando hablamos De la fama Que a esta mujer La ha hecho Una mujer Como lo que es En toda la nación Y que la quieren Imitar tanto La fama Ni es mala Ni es buena Es depende De lo que Tú hagas Con esa fama Es depende Como tú Expreses Esa fama O experimentes O apliques Esa fama Si la aplicas Correctamente Tú tienes Lo que se llama Buena fama Si la aplicas Incorrectamente Tú tienes Lo que se conoce Como mala fama Pero usted Si no me quiere Creer eso Tiene un problema Porque la palabra De Dios Claramente habla En el libro De proverbios Capítulo 22 Y verso 1 Dice De más estima Es el buen Nombre Que las muchas Riquezas Y la buena fama Más que la plata Y el oro Entonces Yo quiero que tú Ves lo que El proverbista Hizo aquí Cuando se habla De fama Se habla De nombre Cuando se habla De fama Se habla De reconocimiento El proverbista Dijo De más Estima Es el Buen Nombre En otras Palabras Si de algo Tú te quieres Preocupar Preocúpate Por tu nombre Preocúpate Que nadie Manche Tu nombre Y tu apellido Dice De más estima Es el buen Nombre Que las muchas Riquezas Y la buena Fama Es mejor Que la plata Y que el oro En el libro De Eclesiastes Capítulo 7 Verso 1 Dice El mismo El mismo Sabio Salomón Dice Mejor Es la buena Fama Que el buen Ungüento Y el mejor Y mejor El día De la muerte Que el día Del nacimiento Porque cuando Tú naces Nadie Sabe De ti Pero el día Que mueres Todo el mundo Te conoce En primera De Samuel Y no lo vamos A leer Capítulo 2 Y verso 22 Hablan de los hijos Del profeta Elí Y básicamente Estos Muchachos Eran conocidos Por ser los hijos De Elí No Entonces Ustedes Saben Cuando una persona Es famosa Bien famosa Entonces Sus hijos Que padre No No Es mi padre Y me imagino Que a todos los lugares Que entraban Son los hijos Delí Ahí vienen Los hijos Delí Pero sabe Lo que hicieron Los hijos Delí Aplicaron La fama Mal Corrían Corrían Con todas Las prostitutas Y mujeres Que se paraban Por todas Partes Al punto Que los hijos Delí La fama Que tenían Era La de Hombres Impíos Cuando utilizamos Un 2 De Dios Equívocamente Nosotros Vamos a afectar El destino De una bendición Que proviene De parte De Dios Si ustedes Se dan cuenta En el tape Vieron que Oprah Winfield Le hizo una pregunta Sobre un sex tape ¿Lo vieron ahí? Y ella comenzó A hablar Ok Ahí nos presentan Cuando ella Le pregunta Sobre esto Y eso fue Un tape De sexo Que ella hizo Junto Con el rapero Jay Rap Jay Entonces Cuando le preguntan Ella dice Lo siguiente Esto definitivamente Mire lo que ella respondió Esto definitivamente Te pone en una categoría La cual no le deseo A nadie Ella dijo Tu reputación Es todo Lo que tú tienes Y si la gente Y si la gente Te juzga Por algo Que tú hiciste Entonces Eso es algo Que se queda contigo Por mucho Mucho Tiempo King Kardashian Reconoció Que la fama No la pudo Proteger Del juicio De los hombres Y que como dice La palabra El buen nombre Vale más Que nada Aleluya El buen nombre Amados Aquí es donde nosotros Nos podemos Y nos tenemos Que conectar Todos tenemos Reputación ¿Aló? Y todos tenemos Cosas por las cuales Vamos a sentirnos Avergonzados Todos los que estamos Aquí Tenemos Esqueletos Escondidos En el closet ¿O no? Tú tienes Esqueletos Escondidos Yo tengo Esqueletos Escondidos Pero no los saco En Halloween Entonces ¿Qué le diría Dios a Kim Kardashian? ¿Qué le diría Dios A cada uno De los que nosotros Estamos aquí Si me miras Y me haces famoso A mí Tú tendrás Otra Oportunidad Eso nos diría A cada uno De los que nosotros Estamos aquí Porque no importa Lo que tú hayas Hecho en el pasado No importa Lo que yo haya Hecho en el pasado Dios No es Dios Del pasado Dios Es Dios Del futuro Aleluya No importa Lo que pasó Con el sex tape No importa Lo que pasó A Kim Kardashian Con una Revista Playboy Un asuntito Que pasó ahí No importa El Señor le dice Kim si me haces Famoso a mí Yo te voy A dar una oportunidad En Juan Capítulo 4 Y en el Evangelio De Juan El Señor Jesús Visitó una provincia Que se llamaba Samaria Era un lugar Donde no pasaban Los judíos Porque los judíos Eran racistas Los judíos No querían saber Nada De los Samaritanos Porque los samaritanos Eran Half Se llaman Mitad y mitad No Eran mitad Judíos Y mitad Asirios Y ellos Los consideraban Como Como una raza Inferior Y eran Completamente Los habían echado Fuera Y los Judíos Preferían dar Una vuelta Yo he ido A Samaria Y créame Que para ir De donde venía Jesús A Jerusalén O de Jerusalén A donde Él se dirigía Era más fácil Ir derecho Pero ellos Daban una vuelta Completa Con tal De no pasar Por allí Porque no querían Pero Jesús Fue allí Por una cosa Allí había Una mujer Famosa Pero tenía Mala fama Se le reconocía Pero se le reconocía Por lo que hacía Y tenía Una mala Reputación Y Jesús Fue a hablar Con esa mujer Y la esperó Que llegara En la tarde Esa no era hora En la que se iba A buscar agua Al pozo A la hora que fue Ella No era Pero ella Iba a esa hora Porque era la única hora Que todo el mundo Estaba napeando Panchando orejita En la tarde Estaba La gente Tomándose su siesta Y podía acercarse Con libertad Nadie La iba A molestar Y ahí La estaba esperando El Señor Y cuando la espera El Señor Comienza a platicar Con ella Y desde luego Delante de Dios Tú lo puedes disimular El Señor Te saca todo El pedigrí Completo No No te queda Un solo esqueleto Dentro del clóset Él te lo saca Completo Y ahí el Señor Se encargó De Vamos a confesarnos Aquí en hija No Platicó con esta mujer Y esta mujer Reconoció Quien era Jesús Lo grande Es Que cuando Jesús La reconoce A ella Jesús Jesús es reconocido A través de ella Porque en un segundo La fama Y la reputación De esta mujer Cambió Y dice que Esa mujer Salió Y fue a los suyos Y les dijo He encontrado A este maestro Eres Y trajo a toda la gente A Jesús Y Jesús se comenzó A conocer En todo ese lugar Y hasta el día De hoy Cuando yo visité Samaria Y usted le pregunta A los samaritanos Que quedan como unos 500, 600 samaritanos Nada más Veraderos samaritanos Usted le pregunta A los samaritanos De donde vienen ellos Ellos le van a responder De la mujer Del pozo Hasta el día De hoy Mis amados Kim Kardashian No va a ser convertida Hasta que sea convencida Del pecado Ni tú y yo Tampoco Vamos a ser Convertidos Hasta que Hamos Convencidos ¿Quién es una mujer Famosa La cual ha escogido Un estilo de vida Que va de acuerdo Con lo que ella cree Es correcto? El problema No es Kim Kardashian El problema Son aquellos Los cuales Perpetúan el estilo De vida de ella Al admirar Y tratar de imitarla Ancuando signifique Que también Escojerán Por experimentar Una mala fama Pero tanto Kim Como tú y yo En esta mañana Tenemos la oportunidad De rechazar La mala fama Y de vivir Por la buena fama Ponte de pie conmigo Dar al Señor Ese aplauso Grande Dáselo grande Al Señor Aleluya 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 Espero que el mensaje De este día Haya sido de bendición Para tu vida Y si al transcurso De este mensaje Tú has reconocido Que necesitas a Jesús Por favor Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Te invito a mi corazón Te reconozco Como mi salvador Personal Y te pido perdón Por mis pecados Gracias Por registrar mi nombre En el libro de la vida Amén Si tú has respondido A este mensaje De esta forma Yo te invito A que nos visites En el 4519 East Del Mar Boulevard Aquí en Laredo, Texas En el auditorio De la Iglesia Cristiana Misericordia Si el mensaje De este día Fue de bendición Y deseas escucharlo Nuevamente Puedes llamarnos Al 956-712-2484 Y pedir tu copia Que Dios te bendiga Esperamos verte En nuestra próxima edición La Iglesia Cristiana Misericordia